Anabel, por favor. Anabel, abre la puerta, se lo ruego. ¿Todavía sigue aquí? Andar detrás de usted parece mi sino. Le aseguro que seguirá así mientras conserve el aliento. Sus talamarías me saben a cuerno quemado. Ya le he dicho que lo siento. Y yo que deje de perder el tiempo andando detrás de mí. Escúchame, por favor. Nunca fue mi intención ofenderla. Pues lo ha hecho. Seguro que hay una legión de coco dispuestas a darle consola a ese cabaret al que pensaba llevarme. Le aseguro que todo ha sido un equívoco. Ese cabaret al que pensaba llevarle da un espectáculo único, estilo burlesque. Muy en boga en Francia y en los Estados Unidos. ¿Burlesque? Pensaba que le gustaría. Pero si no quiere acompañarme al cabaret puedo llevarla al teatro o... O a la ópera o al canódromo o a los toros. En fin, a lo que usted quiera. No escatima nociones para agradar. Porque me confunde Anabel. Lo mismo se muestra moderna y me da un beso de improviso en la boca como... Recatada como una novicia para rechazar un espectáculo musical. Es que no hay quien la entienda. Pues anda que usted... Pretende convertirme en su compañera de calaveradas. Cuando yo esperaba una cosa bien distinta de usted. Yo solo quiero convertirla en aquella en lo que usted quiera. Y tenga por segura que no pienso consentir que se retire esta no tan... Condenadamente hermosa. Si le apetece y le parece bien, puede invitarla a cenar al restaurante de mis abuelos. No es el lugar más chique del mundo, pero... Podremos conversar y conocernos un poco mejor. ¿Qué me dice? Si tanto insiste, le daré una oportunidad. Prometo no volver a meter la pata. Eso sí. Quiero que me cuente todo lo que se pasó en el burlesque. Y debe permitirme compensarle por el malentendido. No es ministerio. Voy a por mis cosas. ¿Recuerda lo que sucedió la última vez que estuvimos ahí? ¿Cómo olvidarlo? Quería estar libre de miradas indiscretas para... Darme un beso de los de Hordago. ¿Acaso vamos a repetir? Y este va a ser mejor que el anterior. Este arroz con leche estaba buenísimo. Es la especialidad de mi abuela. Desde luego, se ha ganado al barrio con sus recetas. Mi padre es un enamorado de sus guisos. Le agradezco que haya aceptado mi petición para cenar. Y Joel haberme invitado a degustar esta delicia. Me gustaría aclarar cuál es nuestra situación. No le entiendo. ¿Qué somos? Amigos, novios, compañeros... Dígame qué quiere que yo sea para usted y... Prometa adaptarme. No sé qué decirle. Annabelle. Me gusta usted muchísimo. Y no hay nada que ansie más que... iniciar una relación formal. ¿Una relación formal? Bueno, y si de vez en cuando viene algún que otro premio, pues... Bienvenido sea. Que sepa que yo no soy como una de sus cocots. Y no pienso ponérselo fácil. Eso me ha quedado más que claro. Si quiere nuevos premios, tendrá que ganárselo. Dígame qué tengo que hacer y... Me pondrá a sus pies. Eso por un lado. Y en cuanto a la relación formal... ¿Ha oído ese refrán de... Vete despacio que tengo prisa? Eso es lo que quiere. Tiempo para pensárselo mejor. Se lo agradecería. Estas cosas hay que pensarlas con calma. Por supuesto. Lo lamento. Pero creo que es hora de que vuelva a casa. Espero volver a verla pronto. Deberías disimular un poco. Esa muchacha está jugando contigo. ¿Por qué dice eso? Es evidente que es una caprichosa. Primero rechaza tu invitación para ir al cabaret. Y acto seguido acepta cenar contigo. ¿Y qué tiene eso de malo? Dios no lo quiera, pero tú apunta a que te va a traer por el camino de la amargura. ¿Amargura? Anabel es justamente todo lo contrario a amargura. ¿O no la ha visto usted? Cuando el amor entra por la puerta, la sesera salta por la ventana. Un sombrero de esos nuevos con cinta que vienen de París. ¿Quiere verlo? Sí, claro. Buenas tardes. Padre, acabo de llegar justo a tiempo para ver mi nuevo sombrero parisino. Luego nos lo enseñas, hija. Ahora, Felicia quería hablarnos de un asunto familiar. ¿Ocurre algo? Se trata de mi hija. Camino partirá en breve a París para comenzar una nueva vida junto a Maite Zaldúa. Algo para lo que Felicia les ha dado su beneplácito. Así es. No espero que me respaldéis ni que me comprendáis. Es una decisión personal y asumo las consecuencias. Somos una familia y, como tal, no quiero tener ningún secreto con vosotros. Detrás de esta decisión no está solamente la muerte de Ildefonso, sino también la naturaleza de la relación de mi hija con Maite Zaldúa. Sepa que puede contar siempre con el apoyo de mi padre y el mío. ¿No se extraña que se vayan a vivir juntas? No es asunto nuestro juzgar lo que cada persona hace con sus sentimientos. Si ella es feliz así, nosotros también lo somos. ¿Verdad, padre? Por supuesto. Eso sí. Antes de que se vaya, me gustaría despedirme de camino. Es mi primera amiga en España y ahora más que nunca la siento como una verdadera hermana. Me alegra escuchar el gran aprecio que tenéis a mi hija. Si queréis, podéis despediros mañana de ella. Felicia, ahora que estás aquí, viviendo en esta casa, tal vez podrías inculcarle a Anabel algunas buenas costumbres. ¿Don Marcos? Le llaman de la Embajada de México. El marqués de Roblegordo. El jefe de la Casa del Rato. No quiero que nada ni que nadie nos impida nuestro viaje en el último momento. Por supuesto. Vayamos. ¿Qué puede ser?